Música de sus amigos los perros Ahora se llama A Medias de la Noche Jálale compadre, dice Hacia Agua Réjate, como te quiero A ver, déjate nada compadre Arriba el suelto compadre Se puede viejo Me cierra A Medias de la Noche Te soñaba Te soñaba Abrazándote conmigo Te soñaba Abrazándote conmigo Pero hoy que sueño Tan profundo es el amor Despierta, mamacita Ya no duele más Arriba Chihuahua y robes Te soñaba Te soñaba Te soñaba Te soñaba